Informativo Proyecto 5 ¿Verdad? Donde combinamos la que es la proximidad social Que la gente nos vea de la manera que somos su policía Somos para servir y proteger Como está el emblema de la policía Como el lema de la policía federal Para proteger y servir a la comunidad Y por ende, este evento en conjunto con la policía estatal Donde está proximidad social También estamos lo que nos llamamos la división de seguridad regional La división de inteligencia De todas las divisiones aquí encuadradas Para tener esa proximidad Que somos una policía de humanos Una policía que tiene Que venimos conformados de una familia Tenemos una unidad familiar ¿Verdad? Que nos vean como que somos igual Tenemos las mismas privilegios y virtudes de tener familia De eso se trata